Safe the Children continúa brindando apoyo a la población migrante en el Perú. Son diversos programas los que fueron creados para respaldar a este grupo de ciudadanos, entre ellos educación de reforzamiento escolar, servicio para garantizar la seguridad alimentaria, lactancia materna exclusiva, salud, además de fomentar un empleo digno e ideas de emprendimiento. Actualmente nosotros estamos atendiendo a la población migrante a través de servicios en educación de reforzamiento escolar, también a través de servicios para asegurar, valga la redundancia, la seguridad alimentaria de la población y así pueda acceder a una nutrición saludable, alimentación complementaria saludable. Nosotros promovemos desde Safe the Children la lactancia materna exclusiva desde que nace el niño o niña hasta los seis meses de edad y desde los seis meses de edad hasta los cinco años la alimentación saludable complementaria. También brindamos los servicios que es de salud, brindamos lo que es servicio de apoyo psicosocial. En el Perú la población migrante venezolana ya superó el millón. De ellos 120.000 personas ya fueron asistidos por Safe the Children. Actualmente debido a la difícil situación que atraviesa el país por la crisis social y política y además por la pandemia de la COVID-19, este grupo de extranjeros en situación de vulnerabilidad son los que más son afectados. La población migrante nosotros en el país ya tenemos más de un millón de venezolanos acá en el país y que de una manera u otra ven afectados sus derechos, ¿no? Porque es población que no decidió voluntariamente salir de su país, dejar su tierra, su costumbre, sino de esta población que se vio forzosamente a viajar y buscar oportunidades en el Perú o al igual que en otros países como en Colombia, Ecuador, Chile. Y pues estamos hablando de la movilización más grande de América Latina y sobre todo los niños que se están viendo afectados porque muchos de los niños han tenido que dejar de estudiar y han tenido y no acceden a los servicios de salud como deberían de acceder, ¿no? Cada 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante, fecha importante para reflexionar sobre el apoyo que brindamos a ciudadanos que vienen del exterior a nuestro país. Aunder Mendoza exhortó buscar la integración entre seres humanos porque todos requerimos apoyo en algún momento sin importar la religión, nacionalidad o color de piel. El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante, entonces esto nos debe de llamar a la reflexión como población peruana, como población de acogida. En algún momento nosotros también hemos sido migrantes, quizás nuestros padres, nosotros mismos quizás hemos dejado nuestra ciudad natal para buscar oportunidades. En otras ciudades hemos dejado el campo y hemos viajado a la ciudad. Todos en algún momento hemos sido migrantes y ahora pues tener esa sensibilidad, de ese lado humano, de también acoger al migrante extranjero, al migrante venezolano, de tener esa reflexión para abrir las puertas y buscar la integración entre seres humanos que al final somos. Una de las iniciativas más resaltantes que promueve dicha organización es el programa Lacta Guahuita, el cual promueve la lactancia digna en espacios públicos y cómodos para los menores y madres de familia. En Trujillo ya fueron implementados cuatro lacta guahuitas. Por último ya hemos terminado de inaugurar varios lacta guahuitas, espacios de lactancia materna, que sirven para atender a la población peruana y a la población migrante y pues dar de lactar dignamente a los niños y niñas en estos espacios públicos, cómodos, que son acceso para todos. En Trujillo ya hemos implementado en la fase anterior del programa cuatro lacta guahuitas, que son espacios de lactancia donde cualquier persona puede acceder. ¿En qué lugares? El Hospital El Esfuerzo, el Hospital Santa Isabel, el Hospital Cruz Vilca, el Hospital Belén de Trujillo. Y esta semana recién hemos terminado la inauguración de tres espacios más, en coordinación con la UCES número 6, de acá de Trujillo, en el Hospital del Aredo, en el Hospital... La Libertad es la segunda región en donde Save the Children atendió a más ciudadanos venezolanos. Para mayor información puede ingresar a la página web www.safedechildren.org. El próximo año también se estará lanzando el concurso Dale Pecho y Comidita, el cual anteriormente tuvo gran acogida por la población.